Fíjate lo que me dices Yo no soy burla de nadie Precisamente acabo de recuperarme No quiero tropezarme Menos ilusionarme Oye bien En el pasado me llenaron de esperanzas Veía sentir mil mariposas en la panza Resultaron ser falsas Ya no creo en palabras Si vienes a jugar Alguien te dio la dirección equivocada Con el amor, la neta, ya no quiero nada Ya no le sigas porque me están dando ganas Si vienes a jugar Piénsalo bien porque podría lastimarme Estoy a punto de caer y de clavarme Si tengo miedo de volver a enamorarme Y la verdad Si vienes a jugar Alguien te dio la dirección equivocada Con el amor, la neta, ya no quiero nada Ya no le sigas Ya no le sigas porque me están dando ganas Si vienes a jugar Piénsalo bien porque podría lastimarme Estoy a punto de caer y de clavarme Si tengo miedo de volver a enamorarme Y la verdad No quiero ya no quiero ya sufrir por nadie Pues cuando sufro Me da por emborracharme Me da por emborracharme Y la verdad Me da por emborracharme Me da por emborracharme Gracias.